Un desierto es una extensión de tierra árida, seca, en la cual llueve muy poco y se ve escasa vegetación. En el desierto de Atacama, Chile, por ejemplo, llueve una vez cada 15 años. En el desierto, la temperatura puede superar los 50 grados centígrados. No hay árboles, si bien allí sobrevive un tipo de flora especialmente adaptada para esas duras condiciones, así como variedad de reptiles, insectos y aves. Es uno de los principales ecosistemas del planeta y juega un papel central en la regulación de la temperatura terrestre. No todos los desiertos son cálidos, algunos son muy fríos y están cubiertos de hielo y nieve en un lugar de arena. Ese es el caso de la Antártida, considerado el mayor desierto del planeta. Otro desierto frío es el Patagónico, en Argentina, cuya temperatura anual media es de unos 3 grados centígrados. Características del desierto Escasa precipitación Esta es su principal característica. Un desierto recibe menos de 25 centímetros cúbicos de lluvia al año. Puede considerarse desértico a cualquier lugar del planeta que cumpla con esta condición. Temperaturas extremas En los desiertos, la temperatura puede ser muy alta o muy baja. Durante el día puede superar los 50 grados centígrados, y durante la noche desciende hasta menos 10 grados centígrados aproximadamente. En los desiertos polares se mantiene en torno a los menos 40 grados centígrados. Regulan la temperatura de la Tierra Tanto los desiertos cálidos, cubiertos de arena, como los polares, cuya superficie es de nieve, reflejan una gran parte de la luz del sol y la expulsan hacia el espacio. De esta manera, presentan un valioso servicio al regular la temperatura del planeta. Se encuentran en casi todos los continentes. A excepción de Europa, se pueden hallar regiones desérticas en todos los continentes. Estas ocupan alrededor del 30% de la superficie total de la Tierra, unos 50 millones de kilómetros cuadrados. Poco más de la mitad de esta área está formada por desiertos cálidos, mientras que el resto pertenece a los desiertos helados. Son hábitats biodiversos. Aunque la escasez de agua impide la proliferación de árboles y otros tipos de vegetación, los desiertos son, sin embargo, el hogar de una amplia flora y fauna especialmente adaptada para sobrevivir en un medio tan extremo. Tipos de desierto Desiertos tropicales A esta categoría pertenece la mayoría de los desiertos cálidos, puesto que están situados en la franja del Ecuador terrestre. Reciben el efecto de los vientos alicios, los cuales impiden la formación de nubes, sin ningún obstáculo que la bloquee. La radiación solar incide constantemente sobre el suelo de este tipo de desiertos y eleva mucho la temperatura. Un ejemplo de desierto tropical es el Sahara, al norte de África, cuya temperatura ha alcanzado los 57 grados centígrados. Desiertos continentales de latitudes medias Se encuentran en regiones subtropicales donde hay alta presión atmosférica. En territorio continental, lejos de océanos o lagos, sufren importantes variaciones de temperatura a lo largo del año. Un ejemplo de este tipo de desierto es el de Tegger en China y el de Sonora en México. Desiertos polares El desierto central de Groenlandia, cerca del Polo Norte, y la Antártida, en el Polo Sur, son ejemplos de este tipo de desiertos. Están cubiertos de hielo y nieve, con temperaturas extremadamente bajas, menos 40 grados centígrados, fuertes vientos y una precipitación prácticamente nula. Desiertos de barreras al aire húmedo Se forman debido a la acción de las montañas, las cuales impiden el paso del viento. Sin viento hay muy pocas nubes y humedad. Al ascender por las montañas, el aire pierde humedad, que cae en forma de lluvia. Los desiertos de Judea en Israel y de Cuyo en Argentina pertenecen a esta categoría. Flora del desierto En el desierto, el reto más importante para la vegetación y la flora es compensar la escasez de agua y humedad propia de este ecosistema. Para lograrlo, han desarrollado diversas adaptaciones. Latencia Las semillas de algunas plantas permanecen latentes o inactivas bajo el suelo del desierto hasta cuando se presentan las esporádicas lluvias. Entonces, en muy pocos días, crecen, atraen insectos para que las polinizen y se reproduzcan las semillas, y finalmente mueren hasta la próxima lluvia. Almacenamiento de agua Un tipo de planta común en el desierto es la suculenta. Con este nombre se conoce a una variedad de especies que tienen en común la capacidad de almacenar agua en su interior. De esta manera, pueden mantenerse hidratadas durante mucho tiempo y sobrevivir en el clima desértico. Ejemplos de plantas suculentas son los cactus, el aloe vera y el agave. Raíces profundas Otra estrategia exitosa para aprovechar al máximo la poca humedad del desierto es desarrollar raíces más largas que penetren profundamente en la tierra. El llamado árbol de los pastores, que prospera en el desierto del Kalahari, África, posee raíces de 68 metros de largo. Otras plantas del desierto Bisnaga Sauce del desierto Árbol de Josué Palmera datilera Ocotillo Rodadora Mesquite Nopal Espinillo o palo verde Enebro Fauna del desierto Reptiles Tienen sangre fría, por eso se adaptan bien a las altas temperaturas de los desiertos cálidos. Sin embargo, pasan buena parte de su vida ocultos del sol en madrigueras o bajo la arena. Las iguanas, los lagartos, las lagartijas, las serpientes y hasta la tortuga del desierto de Mojave en Estados Unidos son ejemplos de este tipo de fauna. Mamíferos En el desierto podemos encontrar zorros y ratones de hábitos nocturnos, es decir, que descansan ocultos durante el día y solo salen a cazar durante la noche. Cuando está más frío, desarrollan un pelaje de color claro para camuflarse con la arena. También se ven mamíferos de mayor tamaño, como los camellos y los tromedarios. Estos han desarrollado la capacidad de almacenar gran cantidad de agua y grasa en su propio cuerpo. Aves Uno de los animales mejor adaptados al ecosistema desértico es el buitre, para asegurarse de perder la menor cantidad de humedad posible. Carece de glándulas sudoríparas. Tampoco gasta energía cazando, sino que se alimenta principalmente de carroña, es decir, de animales muertos. Otros animales del desierto. Tórtolas, mochuelos, escarabajos, hormigas, escorpiones, tarántulas, gecko, anolis o falso camaleón, pulgas, coyote, avestruz de cuello rojo, suricato, dingo. Climas desérticos. Caliente y seco. La temperatura media anual se ubica entre los 20 y 25 grados centígrados, con una máxima de 57 grados centígrados y una mínima de menos 18. Pueden transcurrir varios años sin que se presente ni una sola precipitación. El aire contiene muy poca humedad y casi no bloquea los rayos solares, por lo que la radiación es dos veces más intensa que en lugares húmedos. El desierto australiano y el del Sahara poseen este tipo de clima. Semiárido La temperatura no supere los 38 grados centígrados ni desciende por debajo de los 10, con una media anual de entre 21 y 27, aunque escasa. La lluvia es un poco más frecuente que en el clima caliente, es moderadamente seco. Ejemplos, desierto de Chihuahua, México, y de Montana, Estados Unidos. Costero. Es un clima moderadamente frío, con temperaturas que oscilan entre los 24 y los 0 grados centígrados. La precipitación se ubica entre 8 y 13 centímetros cúbicos. El desierto de Atacama, en Chile, presenta este tipo de clima. Frío. Es el clima de las regiones heladas de la Tierra, en los polos norte y sur. Es muy seco, prácticamente sin precipitación alguna y con temperaturas que pueden alcanzar los menos 40 grados centígrados. Es el clima de la Antártida y del desierto de Groenlandia.